¿Sabe que estoy pasando por ahí? ¿Puede que se llama? Echame a mí la culpa, dice Sabes, mejor que nadie, que no fallaste Que lo que prometiste, se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste Cuando nadie te amaba, igual que Dios Y yo estoy de razón, pa' despreciarte Y sin embargo, quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo, en vez de infierno Te encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile a que te pregunte Que no te quise Dile a que te engañaba Y que fui un miedo Echame a mí la culpa De lo que pase Y cubreste tú la espalda Con mi dolor Que hallar en el otro mundo, en vez de infierno Te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Dile a que te pregunte Y que no te quise Dile a que te engañaba Dile a que te engañaba Que fui un miedo Echame a mí la culpa De lo que pase Y cubrete tú la espalda Y cubrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo, en vez de infierno Te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que una nube de tu memoria Sale pues Echame a mí la culpa Gracias 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 Gracias